Nadie ha jugado más partidos con la camiseta de Boca Juniors que Roberto Mouso, un central con gran categoría que ha pasado en la historia como uno de los mejores futbolistas del Chenéisen. Forjándose desde sus primeros años como delantero y con la mira puesta en convertirse en profesional, Mouso fue construyendo su camino hacia la cima y su llegada a Boca sería incluso producto de la casualidad. Con los años el juvenil se había retrasado en el campo y después de no tener suerte al probarse de independiente su abuelo, quien era un recalcitrante fanático de Boca y le había contagiado el cariño por el equipo, llevó a Mouso al club para que mostrara sus dotes. Fue así como su historia con la casaca de la ribera comenzó. En el semillero del Chenéis el defensor acabó por pulir sus cualidades, siempre demostró ser un obsesionado con el trabajo y de hecho reconocía que debido a sus cualidades físicas su sacrificio era doble y el esfuerzo nunca se escatimó. Su gran personalidad, garra, esfuerzo y constancia lo llevaron a que pronto resaltara entre los juveniles. Incluso en una ocasión terminó jugando con hepatitis cuando aún estaba en las inferiores. Esta no sería la única vez en que esto sucedería, pues años más tarde, en un clásico ante River en el 80 jugó nuevamente con esta enfermedad. Su estreno con la primera de Boca llegó de manera emergente. Como consecuencia de la huelga de futbolistas en 1971, Mouso fue uno de los elegidos para encarar el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en un empate 2-2. A pesar de solamente disputar un par de partidos en ese certamen, el zaguero pronto acabó por tener participación constante y desde luego se convirtió en el relevo para reemplazar al mítico Julio Meléndez. Que, por cierto, si quieres conocer el informe sobre el central peruano y que para muchos es el mejor en la historia del Xenaice, te invito a conocer ese capítulo en el canal. La categoría para anticiparse contra los atacantes y la constancia en la marca, acompañado de su gran forma, lo convirtieron en uno de los grandes pilares del plantel como 6. Y la explosión con la llegada del Toto Lorenzo al banquillo trajo los títulos que le hacían falta a Boca y la brillante estadía que venía firmando el defensor. Donde Mouso fue una parte importante para los campeonatos de la Copa Libertadores, torneos locales y la primera intercontinental. La mística que impregnó el chacha para la Copa Libertadores del 77 había iniciado desde su gol durante la victoria por la mínima ante River. Y más tarde, en el desempate de la final frente al Cruzeiro, Mouso revalidó la confianza del estratega, tras acertar el primer disparo en la tanda de penaltis. Con el triunfo de la primera Libertadores, más tarde el defensor ayudaría a ganar la intercontinental contra el Borussia Mönchengladbach. Aunque solamente jugó la ida por una cuestión táctica. Más tarde, para el 78, el equipo logró el bicampeonato de América con Mouso como un pilar. Claro que las ofertas de equipos de España y México tampoco se hicieron esperar. Pero era tan importante que Boca jamás buscó venderlo durante sus años dorados. Igualmente, nunca logró irse a San Lorenzo cuando lo buscaron para 1980. El gran trabajo de Mouso lo llevó a que fuera todo un pionero en grabar a los delanteros rivales y estudiarlos para intentar nulificarlo. Pese a sus invenciones y su nivel con el Chenise, apenas desde allá del central en la selección se limitó a seis partidos. Y aunque podía estar en el Mundial del 78, se quedó en la orilla para integrar la lista de Menotti. Tras un bache en el club, la llegada de Maradona revitalizó a Boca. Mouso, quien también había probado las mieles de la capitania, le dio el brazarete al pelusa para que pudiera guiar al equipo hacia el título del Metropolitano del 81. Donde en palabras del propio Diego, fue el defensor, el jugador con mejor rendimiento. Pese al símbolo que representó Mouso y superar la marca de Silvio Marzolini con más partidos en la escuadra. Los problemas en la institución acabaron por catapultar su salida en 1984. Aunque siempre el jugador tuvo el deseo de acabar su carrera con la azul y oro, su liderazgo le cobró factura del directivo Heller. Tras cerrar su ciclo con Boca, Mouso se unió a estudiantes de Río Cuarto. Donde en un hecho inédito en un partido contra su ex equipo, el defensor anotó un gol desde los 11 pasos. Y para su sorpresa, la afición bostera ovacionó al jugador. Al final ese cotejo acabó en una goleada del Chenise por 7 a 1. Y en otra ocasión, en medio de una pelea entre las barras de Boca e Independiente. Donde la policía intervino con balas de goma y gases lacrimógenos. Mouso estaba como un hincha y saltó a la cancha para intentar frenar todo el caos. Hasta le había pedido tranquilidad a los seguidores en las gradas. La carrera de Mouso estuvo alejada sobre el final de los grandes escenarios. Pasó por Ecuador con el 9 de octubre y se retiró de Argentina con Atlanta. Con los años siguió vinculado a Boca donde estuvo en divisiones inferiores y posteriormente para captar a jóvenes. Sin embargo, en el momento más oscuro de su vida tras el fallecimiento de su esposa por una enfermedad, Mouso intentó terminar con su vida. Pero un instinto de su perro que le arrebató el cuchillo de la mano evitó el fatal desenlace. Tras mucho trabajo logró salir avante. Con un total de 426 partidos, el ídolo de Boca figura con el registro de más juegos. Y también con más clásicos disputados al lado de Marzolini con 29. Y pronto podría tener una merecida estatua en el club donde forjó su leyenda. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido en el canal. Sígueme como Irving The Match en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, Homo Instintos de Gol. Y en Facebook, Homo Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.